¿Qué tal amigos? Bueno, en este video les voy a mostrar un problema que tuvo un amigo al conectar estos tubos. Bueno, me llamo porque cuando lo conectaba a 220 le saltaba la térmica. Cuando voy, efectivamente, saltaba la térmica, lo probamos tres veces y no conectaba. Me los traigo, los reviso y bueno, me fijo que, primero me fije el tubo. Veo que el tubo tiene una conexión de un extremo a otro. El tubo va conectado de un extremo a otro y esta es la descripción que trae el tubo. Es un tubo BAU, 18 W, de 60 cm, para abajo a la acera. Bueno, cuando él lo instalaba, y lo probamos, saltaba la térmica. Bueno, cuando desarmo el listón veo que la conexión de este, donde saltaba, era de un solo lado. Por eso saltaba la térmica. Producía un corto y saltaba la térmica. ¿Ven cómo está este? Bueno, este era el que me dio, llévate los dos, me dijo, porque me salta la térmica. Lo revisé y era esto. ¿Qué tuve que hacer? Con otro listón que me traje, se lo armé de esta manera. Tuve que desarmar uno de los zócalos y conectar un cable a un extremo y al otro zócalo. De un zócalo y otro zócalo. Así, como va conectado, originalmente para este tubo. Los tubos no son todos estándar. Hay fabricantes que los hacen de esta manera. Un cable de una punta y otro cable de otra punta, de los extremos. De un zócalo y de otro. Yo aconsejo a los clientes, o cuando compro un listón de estos, tanto de 60 como 1,20 m de 18 W, que sean conexión de un solo lado, como estos. Así, así no hay problema. El tubo está indicado que es de dónde se conecta y cómo se conecta. Y yo compro este tipo de listones. Pero bueno, como él no sabía, me los traje y quise hacer este video para mostrárselo. A él, cuando lo conectaba en ese listón, le producía un corto. Cuando encendía la luz. Bueno, me traje los dos. Y efectivamente, me puse a leer el tubo, como va conectado. Así como ustedes están viendo. Y este tubo marca BAUT de 18 W de 60 cm. Va un cable de cada lado. O sea, fase y neutro. Línea y neutro. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Suscríbanse. Yo cuando puedo, respondo. Y bueno, lo que digo siempre. En estos los videos siempre se puede mejorar. Y lo único que pido son críticas constructivas. Mis videos se pueden compartir en Facebook, Instagram, etc. O algún amigo. Pero bueno, en este caso, el problema está solucionado. Cómo conectar un tubo de LED de un extremo y otro extremo. Según el tubo. Según la conexión del tubo. Bueno amigos, me despido. Y será hasta el próximo video. Adiós.